El campo del toro Hoy en Biodiario, el campo del toro, la harina y qué hacemos con nuestras basuras. Porque la biodiversidad es la vida y nos gusta vivir. Antes de llegar a una plaza, los toros en el campo se adueñan de la escena y el escenario. Pocas imágenes más bellas podemos encontrar en las dehesas salmantinas, extremeñas, andaluzas o madrileñas. Su poderío es su carta de presentación. Y su crianza en los campos de esta piel de toro, que se extiende al sur de Europa, mezcla tradición ganadera con la conservación del medio natural de manera equilibrada. El toro bravo estrena un día más, para el deleite de nuestros ojos, con dos puñales y su negrura. Su presencia siempre impone. Y hoy nos quedamos con ella, como símbolo de un paisaje y paisanaje que no debieran desaparecer. Este es un molino del pueblo. En cada pueblo había un molino. Este es de los vecinos, que cada vecino tiene por su mediodía o un día, según los vecinos que había, para moler su molenda. Muele con dos muelas ahí, una contra la otra. Según apiertan las muelas, pues ellos muelen más gordos o más delgados. La de abajo no se mueve, la de arriba es la que muele. Este es el más antiguo que hay en Villanueva. Se lleva cientos de años aquí. Hola a todas y a todos. Os presento mi vida, my life, la vuestra en definitiva. Esto es una casa normal y corriente y este es el siglo XXI. Y yo soy un ciudadano responsable, lo intento al menos. Cubilete amarillo para recipientes de plástico. Por otra parte, el verde para el vidrio. Y aquí en el azul, el papel y el cartón. No se trata hoy en este bioconsejo de explicaros qué tenéis que hacer. Todos lo sabéis. La utilización de vuestra casa, de vuestro espacio, de vuestro tiempo, de vuestra energía, para ser mejores ciudadanos. Pero sí os pediría, me lo pido yo mismo y lo hago ya, que los responsables políticos de vuestra ciudad, de vuestra comunidad autónoma, incluso del gobierno central, se tomen muy en serio este esfuerzo ciudadano. Esta es la responsabilidad de todos. Reciclar es fundamental hoy, es ya necesario en pleno siglo XXI, pero conviene un tratamiento responsable y eficaz de todo este esfuerzo, que es el reciclado de la basura en nuestras casas. ¡Qué gustito da, ¿verdad?, el sonido este, ¿eh? ¡Cómo mola! Todos los periódicos, los diarios, ¿veréis? Esa carta de amor, amor imposible, que no fue, que lo intentó. En fin, paquetes de tabaco, ¡ay, Dios mío! Latas de berberecho, cartacillo, etiquetas de ropa, bolsas, y por supuesto, de papel y de cartón. ¡Recicla! ¡Gracias! ¡Gracias!